Marcelo Bedoya Basta corazón, no llores, tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón, corazón Basta corazón, no llores, tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón, corazón En vano me andas cautivando, corazón Ingrata temiendo a otro dueño, corazón En vano me andas cautivando, corazón Ingrata temiendo a otro dueño, corazón Me pides volver, no puedo No puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste, corazón Me pides volver, no puedo No puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste, corazón Serás bonita pero ingrata, corazón Seré pobre pero sincero, corazón Serás bonita pero ingrata, corazón Seré pobre pero sincero, corazón Marcelo Bedoya Me pides volver, no puedo No puedo porque no te quiero No puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste, corazón Me pides volver, corazón Me pides volver, no puedo No puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste, corazón Serás bonita pero ingrata, corazón Seré pobre pero sincero, corazón Seré pobre pero sincero, corazón Serás bonita pero ingrata, corazón Seré pobre pero sincero, corazón Corazón Corazón, corazón Pobrecito mi corazón Yo mismo tengo la culpa, corazón De haberte querido tanto corazón Yo mismo tengo la culpa, corazón De haberte querido tanto corazón Corazón, corazón Pobrecito mi corazón Corazón, corazón Pobrecito mi corazón Yo mismo tengo la culpa, corazón De haberte querido tanto corazón Yo mismo tengo la culpa, corazón De haberte querido tanto corazón Música Música ¡Gracias!